Hola, ya estamos acá en nuestra cuarta cápsula para aprender a mejorar nuestra rutina de estudios y esta oportunidad les traigo los libros para comenzar a aprender por los libros que yo he utilizado durante mi vida los libros que utilizo para enseñarle a mis alumnos así que te voy mostrando desde lo más básico al estilo que más se acerque también a tus gustos a lo más complejo, a lectura más rápida te voy a dar tips para aprender a leer mucho mejor y mucho más rápido recuerda que todo esto lo da la práctica como cuando uno recién aprende a leer palabras y lee súper súper lento bueno, esto hay que hacerlo a diario y ojalá con y sin saxo, o sea, puedes estar solfeando y vas a avanzar muy rápido si lo haces de esa forma ¿Ok? Bueno, hay libros que son míticos como el Closet creo que fue uno de los primeros libros que vi fueron los primeros libros que de repente llegó a Chile si no, que alguien me corrija de ejercicios técnicos es muy antiguo, es muy bueno lo que sí es un poco agobiador porque es muy técnico no va tanto a las melodías va a saltos, ataques y en verdad es muy bueno pero es un poco agobiador en cuanto de estudiarlo sin embargo yo ocupo un libro que lo ocupan los chicos de 9 años, de 10 años en Francia es muy bueno porque es muy amable para comenzar a leer te enseña muy gradualmente, también con las lecciones te va enseñando pequeños trozos musicales de música del mundo porque trae música tanto de Francia, Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, Irlanda te encuentras con una cantidad de temas muy populares por lo demás así que lo hace muy entretenido y junto a eso te va enseñando algunas, por ejemplo la coda, diseña el coda, esos términos los retardando, accelerando, los volúmenes cómo manejar los volúmenes en el saxofón y lo hace muy interesante, muy entretenido, muy dinámico ¿por qué? por sobre todo por sus dibujos está lleno de dibujos como es para niños así que espero que eso no los intimide porque ese es el libro que ocupo para mis alumnos y va muy bien, le funciona muy bien es muy entretenido y nada lo que pasa es que nosotros acá ya de grandes elegimos comprar un instrumento tan caro como el saxofón mientras que allá generalmente en los colegios hay banda y se los prestan ya de chiquititos y pueden recurrir a estos libros a su edad correspondiente así que nada, espero que no les dé risa te los muestro, es muy bueno tiene dos volúmenes lo puedes encontrar en Amazon creo que un alumno lo compró allí este es uno, método de saxofón de todas maneras les voy a buscar la carátula y se las voy a dejar para que la puedan ver más de cerca y este es el segundo mismo nombre muy entretenido, ya ven este es el tipo de dibujos que aparece en todas las lecciones y trae un disco, un CD donde te puedes acompañar también con una pianista o un pianista y también lo vuelve más dinámico no es solo que ocupes el metrónomo para todo el ejercicio sino que también tenemos un acompañante hay un partner que nos puede ayudar por otro lado si no quieres ver dibujos porque te da vergüenza hay un libro que es muy bueno que yo lo usé de pequeña que es el Jimmy Dorsey también es muy mítico y va mucho más de la mano hacia el jazz te enseña por intervalos a ser mucho más afinado ya les voy a estar mostrando algunos ejemplos también trabaja muy bien el staccato el ataque rítmica por sobre todo síncopas que es lo que nos acerca más al jazz y a la música popular en general así que es muy entretenido también porque ya después de ver muchas cosas técnicas trae bastantes piezas musicales entretenidas bueno, si tú ya sabes leer ya te dominas un poco más pero sientes que te falta darle interpretación a la música dale emocionalidad musicalidad para ser más redundante te recomiendo dos libros también franceses muy buenos que va más de la mano de la música clásica pero siento que te da una base súper buena para luego tocar lo que quieras es un libro de Marcel Mule que son que son los 24 estudios fáciles es buenísimo te da muchas muchas herramientas para poder interpretar de mejor manera y no solo leer como robot tiene todo escrito los volúmenes donde atacar donde ligar las respiraciones y te va mezclando y va aumentando gradualmente la complejidad de la lectura así que te lo recomiendo si tú ya pasaste el nivel de leer lentito lentito el otro el segundo libro que tengo es 50 estudios progresivos de la Q yo no soy la más francesa así que mi pronunciación no es la mejor muy bueno es muy similar al anterior solo que es un poco más complejo a mi parecer un poco un poco más técnico quizás pero es muy entretenido y te da mucha actividad en los dedos porque hay piezas realmente rápidas donde hay que lograr identificar qué va ligado qué va atacado qué va con estacato y lo vuelve muy dinámico es muy entretenido hay otro libro que es técnico que esto lo puedes ver desde un comienzo es el ejercicio de mecanismos Jean-Marie Londres es ese muy bueno y a qué me refiero con mecanismos son ejercicios donde se repiten dos notas dos, tres, cuatro notas depende y la idea es repetirlo y dándole velocidad gradual ya les voy a dar algunos ejemplos nada más se los puedo mostrar ahora entonces son qué sé yo cuartinas con dos notas y te hace y lo puedes ir apurando y la idea es que vayas rompiendo tus marcas y haciéndolo a diario con tus ejercicios técnicos y eso te va a dar mucha velocidad y más ligereza en los dedos no sé si les ha pasado que si algo les cuesta o recién están partiendo en el saxofón quieren tocar alguna canción o en algún intervalo en específico tus dedos están súper duros y te llegan a doler ya esto es lo que te da agilidad y ligereza en los dedos la idea es que uno vaya tocando siempre cómodo con los dedos muy maniables no tan duros tan rígidos porque eso te va a producir daño a la larga y nadie quiere tener mis bueno si lo tuyo es el jazz y quieres directamente pasar a esa área te recomiendo dos libros no estoy hablando de comenzar a leer estoy hablando ya de la gente que si se maneja que ya ha pasado por muchos métodos y quiere seguir aumentando la complejidad de su lectura e interpretación te recomiendo que trabajes con Omnibook de Charlie Parker no se los quiero ni mostrar porque la verdad que lo tengo sin tapa ha tenido una vida muy ruda así que pero es un gran libro me gusta mucho te recomiendo que vayas escuchando que trabajes la lectura de forma bruta luego vayas escuchando la versión de Charlie y trates de imitarlo en cada uno de sus detalles tanto de respiración de vibrato se usaba de grow se usaba donde colocaba la acentuación específica del swing y vas a lograr un tremendo resultado no vale solo con leer aparte que es un poco si el solo es de él lo tocas como él y ya después lo puedes ir soltando a tu propia experiencia también tengo otro libro que es sale de los más grandes tenoristas de los últimos tiempos si de todos los tiempos si ya como decía logras leer a velocidad ya estás superado ese paso y ya pasaste por todos los métodos habidos y por haber y quieres ir directamente a la lectura al swing a la interpretación del jazz por sobre todo a tener ese groove rico te recomiendo dos libros entre miles pero yo he trabajado con dos libros y me gustan mucho uno de ellos es este que sale los mejores tenoristas de todos los tiempos entre ellos aquí aparece mi favorito entre varios en verdad que es Sony Rollins y te va mostrando solos populares y también va aumentando gradualmente la dificultad de cada uno te recomiendo bueno también trae un disco donde puedes ir escuchando los solos y tratar de ir imitando la forma y la interpretación de como tocaba cada una de las personas entonces te va dando esa cosa muy dinámica muy entretenida de poder ser una especie de imitador de muchos estilos para luego poder ver qué te va quedando qué te va gustando más de cada uno e ir eligiendo tu propio camino de cómo tocar el segundo libro que a mí me gusta mucho me acompañó durante mucho tiempo cuando tocaba saxofonato aunque ahora con el tenor también lo veo a veces es el Omnibook de Charlie Parker no se los quiero ni mostrar porque ha tenido una vida ruda y no tiene ya tapa así que pero es un gran libro es buenísimo trabaja de la misma forma trabajas en base a la imitación para después ir soltándola a tu forma hay que ser muy minucioso en este tipo de estudios porque es la forma de que logres que te entre el ejercicio que te entre el swing de cierta forma porque hay que pensar que para la gente de los Estados Unidos el jazz el swing es parte de su folclore no así los latinos así que recomiendo primero imitar para luego soltar y hacer tu propia interpretación les voy a dar pequeños ejemplos de cada uno de los libros y espero que les guste cualquier duda voy a estar respondiendo de cada uno No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.